De nueva cuenta, la agrupación Ciudadanos Vigilantes clausuró de manera simbólica las instalaciones del Infonavit de Ciudad Juárez, a causa de que siguen con los malos manejos en las cuentas de los derechohabientes, según informó José Luis Rodríguez, líder que coordina la protesta. En ese lapso recibimos cerca de 200 quejas, de 200 problemas de derechohabientes de todo tipo. El mayor tipo de casos es las deudas impagables. O sea, viviendas que sacaron hace 20 años en 80, 120 mil pesos, pues ahora ya deben 450 mil, 500 mil pesos. Viviendas que se han sacado recientemente, hace dos años, en 220 mil, han estado pagando sin dejar de y ahorita ya deben 260, 280 mil. Pero a la par también han llegado casos de personas que liquidaron sus viviendas, tienen más de un año de haber liquidado y no les quieren escriturar. Dejamos el martes 28 de julio, que estuvimos clausurando la delegación en Chihuahua, dejamos 96 casos. Prometieron que el pasado martes aquí iba a estar el delegado y nos iban a traer respuesta a esos casos, ni el delegado ni la respuesta a los casos. Denunció que el Infonavit es un fraude, mismo que tenderá a desaparecer ya que es disfuncional. Y próximamente acudirán a la Ciudad de México para plantear el mal negocio que están realizando los funcionarios al interior del Infonavit y también clausurarán las oficinas centrales. Y el 18 de octubre, 18 de octubre, domingo, vamos a salir varios autobuses con derechohabientes de aquí de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Vamos a clausurar las oficinas centrales del Infonavit en la Ciudad de México. Vamos a hablar con los diputados de la nueva legislatura para que conozcan todas estas arbitrariedades, todas estas injusticias hacia los trabajadores mexicanos, porque el problema de Juárez se refleja en Chihuahua y se refleja a nivel nacional. Y lo que vamos a pedir nosotros a través de una iniciativa de ley ciudadana es que se condonen todas las deudas de los derechohabientes a nivel nacional. Esa va a ser nuestra petición, nuestra solicitud, representando a los derechohabientes que están siendo tratados como lo acabo de exponer. Gracias. 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 Gracias.